Franer Píez, que era secretario de organización, digamos que tenía una cartera de contactos en su partido importante. Él era un poco el que manejaba los hilos in the shadows. Efectivamente. Y fue, un segundo, si me disculpas. Sí, por favor. Fue Teodoro, esto es cierto, el que le llamó y le dijo, ¡Fran, Francisco! ¡Fran! ¡Cisco! Encárgate, ¿no? ¡Ico! Le dijo, ¡Ico! Porque yo espero que Teodoro sea del Madrid. ¡Hombre! Aquí tengo la pinta. Digo ya. Le dijo, ¡Fran, necesitaría unos cuantos concejales que me hagan ahí el drible! Y le dijo, ¡Fran, por supuesto! ¿Cuánto te quiere gastar? Hijo Teodoro, sin miseria. Es la respuesta del auténtico Máquina.